Amor vuelve amor Amor vuelve amor Sabes que te quise Te ruego mi vida Vuelve a mi lado Amor vuelve amor Sabes que te quise Te ruego mi vida Vuelve a mi lado Si duermo te sueño Despierto recuerdo Los días felices Que hemos pasado Si duermo te sueño Despierto recuerdo Los días felices Que hemos pasado Tantos errores Hace paz en la vida Todo te perdono Con tal que vuelvas Tantos errores Se pasen la vida Todo te perdono Con tal que vuelvas Me encuentro tomando Para olvidarte Los tiempos se pasan Porque no vuelves Me encuentro tomando Para olvidarte Los tiempos se pasan Porque no vuelves Por eso canto Lo que a mi me pasa Esto no es un cuento Tu bien lo sabes Sabes que te quise Sabes que te quise Sabes que fui bueno Si a veces tomaba Pero no a diario Cantando te ruego una y otra vez Para que regrese Ya sabes por qué Hay muchas razones Que nuestro amor Así por así No puede terminar Cantando te ruego una y otra vez Para que regrese Ya sabes por qué Hay muchas razones Que nuestro amor Así por así No puede terminar Si una se va Dos vendrá Y sigamos bailando Con las guitarras Quinchinas ¡Qué riquito! ¡Gracias!